Bernard Madoff, más conocido como Bernie, era tan detestado que durante su juicio tenía que comparecer ante el tribunal con un chaleco antibalas. El autor intelectual de la mayor estafa piramidal en la historia arruinó la fortuna de muchos, también a instituciones benéficas y fundaciones. Estafó a miles, incluyendo a grandes estrellas del cine y hasta al equipo de béisbol Los Mets de Nueva York. Durante décadas Madoff disfrutó de la imagen de un gurú financiero con un toque de reemidas para los mercados. Operando desde el centro de Nueva York atraía a toda la atención de clientes devotos que confiaban plenamente en él. Era brillante convenciendo a la gente. Con las regulaciones que existen hoy en día es virtualmente imposible violar las reglas. Eso es algo que el público realmente no entiende. Si lees en el periódico que alguien violó una regla, entonces piensas, bueno, siempre lo hacen. Pero es imposible violar las reglas y no ser detectado por un largo periodo de tiempo. Estas palabras fueron como una sentencia para Bernie. En 2008 se descubrió su fraude y en marzo de 2009. Madoff se declaró culpable de 11 delitos económicos cometidos a lo largo de más de 20 años. Madoff tuvo que dejar su lujoso ático en Manhattan valorado en 7 millones de dólares. Y fue llevado a prisión para cumplir una condena de 150 años. Este miércoles murió en el Centro Médico Federal de Batner, en Carolina del Norte, a los 82 años de edad.